Música Meditación de conexión y agradecimiento a la Tierra Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas y pon tus manos tocando las baldosas del suelo Respira profundamente Siente la parte de tu cuerpo que está en contacto con el suelo Y visualiza como si de cada célula de tu cuerpo que está en contacto con el suelo Saliese una raíz Que se va haciendo más y más larga Que va creciendo Hasta que llega a la Tierra Y sigue creciendo dentro de ella Dentro de ella Sigue haciéndose Larga Expandiéndose Hasta que llega al centro de la Tierra Siente el calor del centro de la Tierra Siente como el corazón de la Tierra Se siente en las palmas de tus manos Siente ese calor Esta bendición de vida En el resto de tu cuerpo te sientes enraizado o enraizada Te sientes anclado a la Tierra Eres parte de la Tierra Imagina como La energía del centro de la Tierra La energía del corazón de la Tierra Va subiendo por tus raíces Hasta que llega a ti Cuando llega a ti Va subiendo por tu columna vertebral Hasta llegar a tu corazón Siente ese amor Siente esa energía terrestre E imagina como tu amor Envuelve al de la Tierra Y la Tierra Envuelve al tuyo Mezclándose en una simbiosis perfecta De paz De paz Armonía Felicidad y amor Siente ahora como este sentimiento de amor Se expande Se expande Encapsulándote a ti En una esfera de amor De amor terrestre Siente la protección de la Tierra Siente la protección que la Madre Tierra nos da Siente el bienestar La vida Que se crea en la Tierra Siente el bienestar Que nos da el conectar con la Madre Tierra Pon tus manos en el corazón Punta las palmas Y dale gracias 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 Madre Tierra Por permitirnos estar aquí Morarte Por protegernos De cualquier impacto exterior Por abastecernos de agua De comida Infinita Perdón Si en algún momento de nuestras vidas Te hemos hecho daño Y no te hemos respetado como debemos Puesto que tú eres vida Eres el útero De este sistema solar El útero Del que salen Muchas especies En el que se crían Muchas especies Y en el que El amor entre especies Debe aflorar Debe circular Incluso el amor Entre iguales Y sobre todo El amor a ti El respeto a ti Como diosa de vida Como creadora Universal Perdónanos aquí y ahora Por hacerte daño Porque nuestros iguales Con las guerras Te están haciendo daño Y guíanos Para Mediar En los conflictos E intentar Que los conflictos Y los abusos Acaben Respetándote Y dándote La bendición Que te mereces Porque eres Fuente de vida Universal Así eres Dicho está Namaste De la bendición 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 De la bendición